Saludos, gracias. Joan Nelson Bala con un boletín de noticias. Me encuentro ahora mismo en el sector de Los Nova con Bolívar Tiburcio, quien es el subdirector de operaciones de la región Valdecia de la Defensa Civil, para que él nos explique cuál ha sido la situación que ha pasado hasta el momento con este derrumbe de tierra. Bolívar, cuéntanos qué ha pasado. Bien, nosotros recibimos la llamada a través del director regional de que había una situación acá en Los Nova, de un deslizamiento de tierra. Cuando nos dirigimos al lugar, pues hemos encontrado un deslizamiento con una afectación a una vivienda, la cual ya tuvo una rotura en la parte interior. Entonces procedimos a comunicarnos con las personas de Desur, que nos están dando el apoyo. Entonces ahora vamos a proceder a derramar la estructura, a derramar la mata, para no ocasionar ningún tipo de lesión a la casa, ningún tipo de afectación. Ya evacuamos a las personas de ese lugar, para entonces nosotros poder operar de manera segura y que ellos no tengan ninguna otra afectación más a su vivienda. Bolívar, ¿este derrumbe pudiese seguir? Nosotros, por lo que estamos viendo, sí puede seguir. Ya nosotros hemos inspeccionado el área en la parte posterior y vemos que el deslizamiento es pronunciado, está haciendo agrietamiento continuo, por eso decidimos no movilizar el árbol, sino simplemente empezar a derramarlo, que vaya perdiendo fuerza. Entonces ya con el canazo de Desur eso se va a realizar sin ningún tipo de problema. Bien, Bolívar, gracias. Como se puede observar en estos momentos, los organismos de socorro están tratando de delimitar la zona de riesgo para evitar situaciones mayores. Se puede apreciar organismos de socorro, rescate, defensa civil, así como también personal de EDESUR que se encuentra en la zona para evitar cualquier situación con relación al tendido eléctrico. Muchas personas se encuentran aquí en la zona observando la situación que hasta el momento ha sido delimitada para evitar situaciones mayores. Nosotros seguimos dándole seguimiento a lo que es el paso de la tormenta tropical Franklin por el país. Siga con la programación de Grupo de Medios Telemicro.